Sigo aquí en Ximbal y esta vez vamos a hablar de una especie que a lo mejor actualmente no muchos tenemos, pero yo creo que antes si las abuelitas en este caso tenían, que contaban con terrenos o espacios grandes, como patios grandes, tenían muchos y les encantaban que son los gansos, se encuentra conmigo el experto del médico veterinario Juan, Juan Gómez, para platicarnos un poquito acerca de esta especie, ¿cuáles son las cualidades que tienen estas especies y si es aceptado o no tenerlos como mascotas en la casa? Ok, en particular estos gansitos que nosotros tenemos acá son de una especie que se conoce como ganso común, áncer común y son originarios de, o su área de distribución es muy amplia, abarca parte de Europa y Asia, es una de las especies más comunes que hay. Aquí en México no tenemos ni una sola especie de ganso como tal, o sea de la región ni del país, el único que hay en cuanto al continente es el ganso canadiense, pero no es una ave migratoria como tal, así que se queda en esos lugares. Y esta especie tiene como característica principal, y yo creo que todos lo hemos escuchado, es que son más guardianes que un perro, ¿no? O sea, sí llegan a ser muy territoriales, defienden mucho su espacio. En el caso que nosotros tenemos, tenemos una pareja, un macho que es el gris y la hembra es una blanquita. El macho generalmente en todas las especies es el más territorial, es el que protege más. ¿Y la alimentación de los gansos, médico, cómo llevarla a cabo de manera adecuada? Yo les sugeriría que les manejaran alimento comercial, vaya, el alimento especial para pavos, que se les da a los pavos, también se les puede manejar a ellos. O si quieren preparar algo en su casa, ustedes hacer una mezcla, pues también lo pueden hacer, ¿no? ¿Pan, tortilla y eso? No es recomendable, se puede utilizar, pero yo les sugeriría mejor el maíz, maíz quebrado o el alimento para pavo. ¿Se pueden bañar? O sea, ¿pueden tener algún aseo o ellos solitos se asean de manera natural? Ok, buena pregunta. En general, ellos, las aves, no se asean, vaya, nosotros como dueños no los bañamos. Las aves son animales sumamente limpios, ellos generalmente se dan un baño diario, independientemente de la especie. Los gansos, al ser aves acuáticas, les encanta el agua, así que si les tenemos hecho un espacio con agua, ahí se la van a pasar la mayor parte del día y no requieren baño. ¿Y la reproducción de estas aves? Se reproducen bastante bien durante prácticamente los meses de primavera, o sea, los meses que abarca la primavera. Ponen alrededor de unos 10 a 15 huevos, dura el periodo de incubación de 5 a 6 semanas aproximadamente y sí se reproducen bastante bien. O sea, casi como conejos. Como conejos, exacto. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación que se nos esté pasando desapercibida para los gansos? Claro, recomendación en general, vaya, al tener o decidir adquirir un animalito, sea de la especie que sea, recuerden que hay que tener en cuenta las necesidades de espacio del animal y también que al ser un ser vivo necesita comida. Entonces, hay que también tener en cuenta el gasto que vamos a hacer en la alimentación y en los cuidados veterinarios. Ok, pues muchísimas gracias, este médico veterinario. Nosotros vamos a seguir dándonos unas vueltas para seguir hablando de las especies que tenemos para aquí en Ximbal. Espero que en casita, si tienen gansos, haya tomado nota de la importancia y los cuidados de estas aves. Gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Nosotros regresamos, cámaras y micrófonos, hasta de mañana. Gracias.